Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me anunció que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un herrero, que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina ¡Gracias!